¡Ay, qué rico! Y esta carretera, ¿dónde te saca la libre por la que veníamos ahorita, la que llega a Xuchitlán? Ahorita hay dos entradas para allá. No, no. Ah, pues damos la vuelta. No, entonces... Es que veníamos de Guadalajara nosotros. Sí, nosotros veníamos de Guadalajara. De Guadalajara veníamos. Por la carretera esta, van a entroncar a la carretera Tonaya-Ciudad Guzmán. ¿Por esta? Aquí está. De este cerro hacia allá está. Yo me imaginé que por aquí eran cuatro caminos, güey. Este es el llano en llano. Toda la zona de llano. O sea, ¿qué es lo que mueve la industria acá para que estés a la carretera? Esa es la agricultura. Mira, todo eso. Lo que ves ahí son invernaderos. Todo el valle está lleno de invernaderos. Si lo ves por arriba, está lleno de invernaderos. Hay empresas muy grandes. Hay uvas también, uvas de mesa. Ahorita no lo jajan de uvas. ¿Unas cajas de uvas? Sí. ¿Quién la producen? Ah, sí. ¿Qué es lo que es lo que ha hecho? Desde pequeños empezamos a trabajar con lo que podemos. Y ya después vamos aprendiendo el arte del mezcal hasta saber fermentarlo y destilarlo. entonces es algo que desde pequeños como que se va aprendiendo y pues nos gusta. Comenzamos a buscar un buen mezcal y qué característica tiene un buen mezcal. Entonces vamos a iniciar yo creo con un recorrido de 15 minutos, porque el foco está muy fuerte, para ver las doyidades llegables. Nos regresamos a dar la degustación de mezcales, después pasamos al área de destilación para que vean el destilador donde sale la bebida. Se reproducen para que nazcan nuevos iguelos y nuevos hogares, pero también le salen iguelos alrededor de la planta y dentro de la planta, pero por semillas son más recientes plantas, entonces cuando ya madura, a los 10 años le sale el quiote, el tronco, hay que cortarlo, le llamamos caparro, con este capa, ¿qué agarres este parrón bien? Este es un treta grande, treta grande, treta grande. Bueno, este ya no nos deja de que madure, entonces llegamos que lo llevan. Este de lo lejos decimos que es un solo agave, pero ya viendo de cerca características distintivas de cada uno, este tiene la hoja más angosta, la lacina más chiquita y contenida. Porque tiene un mezcal de tres años y eso, pero ese es parte del proceso de añejamiento o algo así. Haz bien, haz de cuenta que decimos, por ejemplo, si cuando echamos este agave, decimos que es un agave cero verde capón de un año, pero si lo dejamos dos años más en campo, va a ser un capón de tres años. Aunque tenga 15 años ahí. Aunque tenga 15 años. Entonces lo que cuenta es cuándo lo capaste. Ajá, el tiempo de encapados. Ok. Porque mientras más tiempo, una vez capados, más tiempo tarde aquí en el campo, tiene más azúcar. Y si vemos un campo, se agarra azul, está muy lindo. Y los animales que viven ahí, pues se van a otorgar. Más aves. Entonces aquí empezamos a tener ya más aves. Más animales. Y aquí terminamos teniendo como una isla. Una isla en donde... Un poquito. Por ejemplo, este año estamos a usar las calabazas que... que se producen alrededor de aquí. Pues no las estaban huesas, porque las semillas. Las semillas de maíz, de picor. Y nos aplicamos pesticidas para que haya mucho monte. Y los animales que habitan aquí se coman, ¿no? Incluso acá atrás ven lo que viene siendo el quelite. El quelito lo damos a... ¿A allá? No, este que está aquí. Este que está verde. El quelito. Ya está a sazón. Pero cuando viene la semilla, la calabaza, cuando se saca la semilla, la cocemos con azúcar y es alimento. Bueno, el maíz lo consumimos nosotros mismos. El quelito. El agave cocido, lo vamos a probar un poquito más. El agave cocido, lo tenemos ahorita en la jornada. Lo van a probar. Sí. Entonces, aparte del agave como bebida alcohólica, pues tiene bastantes usos. ¿Para la semilla o qué? Para semillas. Ese. Escoge unos para semillas. ¿En qué rollo? Cada agave en promedio da entre 5,000 y 6,000 semillas. ¿Sí? Cada agave. ¿Y por el juego? ¿Y por el juego? No. No. Esas se cosechan y se pueden agerciar. Ah. Volta. Ya que tienen la altura de unos 30,000 metros. Ya los plantan. Es de qué variedad. Es de agave. Es un agave interno amarillo o rolazal. ¿Esto es la vida? Sí. Este agave, aquí en Tocuitlano la gente se mantenía extrayendo la fibra de la hoja del agave para hacer sogas, costales, costalillos en aquel tiempo. Pero la introducción del plástico, pues desplazó todo esto. Ya los arpechamos. Mira, yo puse un pan normal, porque no le tengo un cuidado. ¿Y si tocamos esto? ¿Toma todo esto? ¿Esto? 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 No podemos hablar tampoco, pero ahorita son los aguacateros. Los aguacateros hacen el cambio de suelo y nos arrasan los aguacateros. Están arrasando. ¡Qué compadre! ¿De veras? Tenemos acá un agave ahorita. Acá es un azul telcruz. Lo vamos a probar ahorita. Este es el agave azul telcruz. Este es el agave azul telcruz. Lo vamos a probar ahorita. Este agave está a durar 10 años y es el más dulce que tenemos de los agaves. ¿Lo ha hecho siempre tu familia? Sí. ¿Todo esto lo fuiste aprendiendo así? Sí. Sí. Siempre se ha hecho en la familia así de la misma manera. Últimamente llega gente diciendo, oye, ¿para qué estás cortando la hierba? Echale el paella. Echale el paella. Nomás se riega y te vas a dormir. Le digo, no. No, es que el suelo, el suelo es el que al final se daña. Sí, hay que cuidar. La quemada del aire. O sea, aquí no, aquí las, son largas las fermentaciones. Porque es natural. Y en la industria pues son cortas de dos días, tres días, no sé. Aquí nos llevan hasta 20 días. Pero natural es lo que hay. Claro, lo que va dando la tierra es lo que hay. Y también le da su valor, ¿no? Porque aprecias el tiempo que llevan. Sí, porque ahorita aquí nos apoyan mucha gente. Hay mucho más que un mezcalero. Pero no les apuestan a los agaves que duran mucho tiempo. Le apuestan más al agave vineño. Porque aquí vamos a ver el agave vineño si tarda seis años. O sea, todos, todos, cada etapa de esto es importante. Está en el punto de... ¿Cuántos años empezaste tú a hacer el mezcal? Yo hacer el mezcal es muy interesante. Pero antes de eso... No estaba en la návra. 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 A verlo, aprenderlo. A disfrutar, pero... A disfrutar ya. A disfrutar ya. A disfrutar el mezcal. Déjense de cosas. Déjense de cosas. Eso ya es anti-higiénico. ¿Cómo que van a poner la vara? ¿Qué tal? Acomblando. Acomblando. Acomblabando. A expandir la zona. Todo el proceso, ¿vas probando, o es... visual de lara? es probar y ver, probar y ver, y oler, son tres cosas, probar, ver y oler. No, 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 no. Cuando vas cambiando el cultivo lo vas rotando el cultivo. Otro tiempo agrave, otro tiempo agrave... Lo que pasa es que es un hoyo bajo tierra, un pozo bajo tierra, ahí pones la leña, luego pones la piedra y le prende. Ya después al rededor pones las ceñas, las ceñas ya partidas en un tránsito en forma de gustar. Luego pones una lona y luego va a la tierra. Usted está prendido. ¿Y los tres días van ahí prendidos? De tres a cuatro días como la barbacoa. Ya pasa aquí a la de molienda. Una vez deshidrado o molido se pasa a las ceñas de madera o a los pozos de fermentación o de piedra. Vamos a atar los pozos de piedra. Ahí vamos. Sí, creo que vamos a checar. ¿Se tiene una experiencia? Ah, está para la nada. Nos vamos a laboratorio a habilitar. Si, no sabes una actualizada. Dice que se mete la mano. Ya, ahí está casi. Y aquí es donde ponen una media. Aquí es donde pones el palito. Ah, en estas con las tiendas de madera. Y ahí. Y ya están a la medida. Veo que ahí están. Son para las tiendas de madera. Hola. Ay, Dios mío, güey. Va a quedar bueno el documental, güey. El estirador consta, desde aquí hacia abajo hay una olla de cobre enterrada. Es un tronco de madera agotado. Es un tronco de madera agotado. Es un plazo de agua. Le agotamos el fermento. Acá atrás aplicamos calor con leña de pino. Tuben los vapores de alcohol. Yo espero que se evapore el agua. El agua está reciclada. Tuben. O sea, esto que ya está saliendo ya es... Este... Miren una tanda, ¿cuánto sacan normalmente? Los 100 litros. 60 litros. Un cuerno permitido, ¿no? Sí, claro. Sí, el único cuerno que se vale. No, pues no me sirve de estalla. Si nos enteramos, nosotros no están vivos, muchachos. No viven pa' con ustedes. Yo estoy en la quinta generación haciendo la bebida, haciendo mezcal. En la provincia tenemos mango que es maíz y siempre mezcal. Y siempre se le ha llamado mezcal tanto de planta como de la bebida. Y nada más que en estas zonas o regiones se les puede llamar mezcal o textiles, como canola o sotónica. Esta región, en el año 1979, la publicidad de Bolivia vino de la historia de Jalisco. Que nos dice que la publicidad se hace mezcal. Y aparte, el lagaro tiene varios puntos para hacer falta. Pero la comien podemos llamar la bebida mezcal. Meかな como se le ha llamado mezcal. Pero no la podemos llamar porque no estamos en zona de inflación de mezcal. Estamos en zonas de tequila, que no le podemos llamar tampoco tequila, porque no usamos la planta del agave azul, usamos los agaves piroyos de aquí de la ventana. Porque la demanda es tan grande que no mezclan. ¿Cuál es la otra zona de aquí de Jalisco productora de mezcal? Pues está hasta por el plano de Tolimán. Ahorita que eres saca, cada vez que veía el vino, no lo vaciaban, en vez de vaciarse. Lamentaba. Porque yo siempre, no lo estaba en el vino, siempre le daba chambatillo, le daba a destilar. Luego sacaba la cuenca, que se tomaba 5 litros en toda la preparación. Ahí, que sacábamos todos los. Ahí viene porque no te aturdamos. Se destilara por segunda vez. Y Jalisco no se la quieren tener la eliminación por el tema. Entonces dicen que más no es contraproducente, que le dan la presencia en la cara. Porque tequila toda, no lo sabía, no se le pide que se le pide que se le pide. Te queda poco, que es mi fin. No, ya trae lo que es. Ahí traigo yo el pobre. ¿Ahí está? ¿Puedes olerlo? Después de eso es darle un sorbito, un pequeño sorbito. Y lo vamos a retener en la boca por 10 segundos, sin abrir la boca. Como que queremos sacar el aire, pero sin abrir la boca. ¿Ahí arrepentido? Así como... El aroma empieza a salir por la nariz. vamos a observar bien tenemos que sacar el aire hacemos una segunda vez vamos a hacer una tercera vez un trago un sorbito un trago ese se sabe muy bien un trago un trago un trago como que le da los sorbos muy grande yo también creo que un trago Si no hace la burbuja o la conchita, no es mezcal, se trae vida alcohólica. Para nosotros como mezcaleros, debe de ser la burbuja o la conchita. Si no la hace, no es mezcal, se trae vida alcohólica. Les decía que el mezcal, para hacer mezcal, debe de ser la conchita o la burbujita en toda la boca del cuerno. Minimum unos 5 segundos. Eso indica que ya está a 50 grados. Ya se puede consumir o envasar. ¡Hola! ¿Cuántos kilos había oído? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! 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 ¿Piñitas? Ajá, ¿como cuántas piñas? ¿Piñas? ¿No? Ah, son muy pocas. No me chiques, pero no me chiques. Bueno, es que ahorita me imaginé y dije que de abajo está ahí... Está calientísimo, ¿eh? Sí, ¿qué hago? ¡Claro! Voy a sacar unas tiritas y probar con los tiritas. Antes lo usaban como alimento. Me presto. Me presto. No me presto. No me presto. Me perdo. Me presto. Bilo. No me presto. Pedancio. Talibán. Me presto. Queríamos mi parte. Algo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.